Este, bueno, investigué a los antiagregantes y la anticoagulación, previo a los eventos quirúrgicos de los pacientes, no es que nadie investigar cuántos días atrás debemos de sostener estos medicamentos. Entonces, iniciando con los antiagregantes, con la aspirina, metiendo la acción, lo fui regresivo de la cicloxinasa 1 y aparte de la síntesis de tonuxano. Ahí, lo interesante de la aspirina, pues, era que su efecto dura, lo que dura la vida media de las plaquetas, de 7 a 10 días. La vida media del medicamento es 20 a 30 minutos, el inicio del efecto es rápido, una hora, y la duración del efecto es de 7 a 10 días. La dosis, pues, ya depende del tratamiento. Entonces, básicamente, ahí la impresión de los antiagregantes, mencionaban que se puede retirar de 7 a 10 días, que era la duración de las plaquetas, ¿no?, que era en lo que se, la vida media de estas. Entonces, ya dependiendo de la cirugía, ¿no?, si era mayor, medio, o una cirugía menor, pero, en general, lo que yo encontré era eso, que dependía, pues, de ese tipo de acción o de la duración del efecto. Y, pues, no era una contraindicación como tal, pero, pues, ya uno valoraba si era muy urgente la cirugía o no, en el pasado, ¿no? Y el otro es el propiedor B, el mecánico de acción, lo fui regresivo del receptor clasquitario, adenosíndico, el pato, vida media desvariable, el metabolismo, tiene que produce metabolitos activos, y su efecto es también aproximadamente de 7 a 10 días, sin embargo, este se asocia más a mayor edud de sangrados, las intestinales, que el ácido. Y en esta tabla, pues, hacen una comparación de copioburel con los aines, bueno, con otro tipo de antiinflamatorios que también tienen acción en las plaquetas, y ahí nada más lo que mencionaba, pues, era que lo que es el tiempo o la duración del efecto, el copioburel 7 a 10 días, y lo fuerte del efecto antiagregano. En esta tabla, pues, básicamente lo que mencionan es que el ácido acetil salicílico y el copioburel, su efecto era irreversible en las plaquetas, por tal motivo, pues, teníamos que esperar lo que era la vida media de estas, que eran de 7 a 10 días. Este, en cuestión de las cirugías selectivas, mencionaban que un riesgo hemorragico alto, este, pues, en cuestión de una cirugía, este, de menor, bueno, cuando el riesgo traumático era bajo, se mencionaba que podías retirar los antiagregantes, en el caso del ácido acetil, de 5 a 7 días antes, y el copioburel de 7 a 10 días antes. En el caso de ser un riesgo traumático elevado o moderado, pues, ya mencionaban, este, retirar el copioburel y mantener el ácido. En cuestión de la guarfarina, ya en los autobulantes, pues, se recomendaba, primero, realizar un INR preoperatorio, los 5 a 7 días antes de la cirugía, y que la interrupción de la guarfarina se realizaba, este, 5 días antes de esta, siempre y cuando el INR esté entre 2 y 3. Si el INR se encontraba bajo de 2, se retrasaba un día la suspensión, y si estaba arriba de 3, pues, se adelantaba un día la suspensión del mismo. Y, por último, en esta tabla, pues, muchas gracias. Este, esta tabla destinada a un... Este, te hablaba de cuando interrumpir, pero en este caso, los anticoagulantes, este, la Vigatran, Dybarroxaban, ambos. Los no directos, perdón. En este caso, por ejemplo, Dybarroxaban, si es un, si es un, este, una cirugía menor, este, por ejemplo, recomendaban no, no suspenderlo y si tu considerabas la suspensión, pues, dentro de 12 a 24 días, y continuarlo 6 horas después de la intervención, y por ejemplo en riesgo alto, acá va, en riesgo bajo y riesgo alto, dependía también de la creatinina o la tasa de fitrao glumandulano, así que... ¿Puedes poner esto, mamá, será porque si tienen pacientes, tienen muchos medicamentos, si van a tener un diagnóstico, pues si ustedes mismos tienen un acuerdo con estos fármacos y que no se retrasen, que normalmente se encuentran en riesgo de sangrado, normalmente los diagnósticos que se hacen aquí, pues, la gastronomía, gastos, un riesgo alto, ¿no? Pero de todas maneras, sí nos han llegado a sangrar las tráqueos mucho, pero han llegado pacientes por tráqueos que no entendemos por qué están sangres, 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 y que son físicos, mamá, nos terminan desde el riesgo, ¿no? Aquí por ejemplo te mencionan como intervenciones del riesgo bajo, crecimientos dentales, cataratos, glaucoma, endoscopía, síntomas de iopsia, cirugías superficiales, cirugías de próstata, biopsias endoscópicas, biopsias de víctima, prácticamente la mayoría de las cirugías como las cirugías de menor riesgo de sangrado. Habría que dividir a los pacientes en dos contextos, uno, por ejemplo, ahí sería para cirugías selectivas, ¿no? También en cuenta que si es una cirugía urgente, convencionado por el cambio de acción, son irreversibles, entonces no hay unos medios, pues ahí la reivindicación, pues, ya sería el quirófano de una urgencia, pasando en plaquetas. Las plaquetas nuevas, si no hay nueva dosis, pues se van a bloquear en los receptores que mencionó. Y lo otro, en cirugías selectivas, para personas de Sahara, con una clara, con una crostomía, por ejemplo, si tenemos un paciente a ellos que no se dan de la forma, y le acaban de poner tres esténs, usted lo tiene con aspirina y clotidogrel, ¿cuál sería? Tiene que hacer un ataque. Tiene que hacer un ataque. Por ejemplo, yo mencionaba que si era un riesgo alto de trombosis, como en el caso de los esténs, pues podía suspender el clotidogrel y le estaba aspirina. Yo creo que los carolos están de acuerdo con eso. No están. No, ellos prefieren dejar el clotidogrel. Entonces, digo, si viene así unos días después, pues se tiene que individualizar, ¿no? Si es una cardiopatía estética crónica, y que ya ha pasado el tiempo ángulo del uso del dolor de agregante, pues ahí sí sería conveniente. Quizá el clotidogrel que se hace más ensangrado, y está la clotidogrel, pero si está muy agudo, tienen que ver qué es lo peor que puede pasar. ¿Una plomosis del estén, o un sangrado morir? Si podemos, que va a ser una cirugía grande, unos lácteos, por ejemplo, que hay mucho riesgo que se desamble paciente, o de embarcada del sistema nervioso central, para no ir a la obra de un. Bueno, ahí está muy difícil. ¿Pero qué es lo peor que para el sistema nervioso central? Sí. ¿Y lo otro de las sepalinas? Ah, ¿las sepalinas? ¿No? ¿Pero lo que investigué? ¿24 horas? ¿12? ¿12? ¿12? Y también ahí se valora el riesgo de sangrado y riesgo trombótico. Hay pacientes, por ejemplo, con FA, que tienen un alto riesgo trombótico, y que no le pueden suspender 12 horas al anticoagulante. Ahí lo que hacemos es dar un puenteo con heparinas no fraccionadas, que las mide a media para suspenderlas menos. Entonces, cuando vayamos a ser intervenidos, sobre todo a lectivos, hay que hacer un sucheo con las heparinas no fraccionadas. No le tengan miedo, se pueden utilizar. Yo sé que no es lo convencional en PIS estar utilizando heparinas no fraccionadas, y es ideal utilizarlos sobre todo en pacientes de próclatas. Entonces, no le tengan miedo, hay que ponerlos a leer las dosis que se requieren. Y los esquemas de puenteo se van a ocupar. Muy bien. Ya.